Amistad con Dios. Ese es el título del mensaje de esta noche. Quiero que pienses cómo te consideras a ti mismo. ¿Eres un siervo de Dios? Todos queremos servir a Dios. Algunos hemos tenido una visión de ser siervos de Dios. Pero hay una diferencia entre ser un siervo de Dios y ser un amigo de Dios. Si tú no tienes identidad, no tienes propósito. Entonces no puedes cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero también puedes tener una idea distorsionada de tu identidad. Y eso va a distorsionar tu propósito. Muchos de nosotros queremos ser siervos de Dios. Un siervo se orienta con el pasado. Quiere terminar la tarea, la asignación. Un siervo a lo mejor se levanta y tiene tres tareas asignadas para el día. Y entonces trabaja en cumplir esas asignaciones. Y cuando ya se terminan esas asignaciones. Ellos se pueden ir y hacer lo que quieran durante el resto del día. Hay un límite en cuanto a lo que un siervo puede completar. Pero Dios ha puesto cosas en tu corazón. Y tú no vas a poder completarlas si tú tienes aquí la idea de que eres un siervo. Queremos servir a Dios. Pero Él quiere amigos. Él quiere que tú seas su amigo. A servan, there's a limit on what a servant can do. Hay un límite en lo que un siervo puede hacer. A servant can only do what his master tells him to do. El siervo solamente hace en lo que su maestro le dice que haga. Pero en un amigo no hay límites. As a matter of fact, you can apply your imagination. Y de hecho, puedes aplicar tu imaginación. And what is it that you imagine? ¿Y qué es lo que tú imaginas? Ephesians 3.20 Dice que Dios puede hacer más allá de lo que tú te imaginas. We're going to release imagination tonight. Vamos a liberar la imaginación esta noche. Muchos de ustedes han tenido su imaginación embotellada. Porque te has visto a ti mismo, has pensado de ti mismo como sirviente. Pero un amigo de Dios va a pensar en los pensamientos de Dios, va a hacer los hechos de Dios, y va a obtener los resultados de Dios. Y son libres de imaginarse lo que sea. No hay límites en los amigos de Dios. Vamos a ver a dos amigos de Dios en el Antiguo Testamento. Abraham y Moisés. Ahora, Dios le hizo grandes promesas a Abraham. Dios le hizo grandes promesas a Abraham. Le prometió un hijo, descendientes y tierra. Y en Genesis 15, él cortó un covenante con Abraham. Y en Genesis 15, hizo un pacto con Abraham. So they were covenant friends. Así que eran amigos de pacto. Now the thing about covenant friends. Y la cosa de estos amigos de pacto. If you and I are covenant friends. Si tú y yo somos amigos de pacto. What I have is available to you. Lo que yo tengo está disponible para ti. And what you have is available to me if I need it. Y lo que tú tienes está disponible para mí si lo necesito. So God and Abraham cut a covenant. Así que Dios y Abraham tuvieron un pacto. And then in Genesis chapter 7, God came to Abraham. 17. Genesis 17. Y luego en Génesis 17, Dios vino a Abraham. Y le dijo Dios, es el tiempo de ya completar este pacto contigo. Y de completar y realizar mis promesas para ti. Within one year, you and Sarah will have a child. Y dentro de un año, tú y Sarah tendrán un niño. So I'm going to change your name from Abram to Abraham. Yes. Yes. Sorry. So I will change your name from Abram to Abraham. Así que le voy a cambiar, te voy a cambiar el nombre de Abram a Abram. Okay. So in Genesis 22. In Genesis 22. God needed something from his covenant friend. Dios necesitaba algo de su amigo. De pacto, ¿no? He had given him a son and his name was Isaac. Le dio un hijo y su nombre era Isaac. And so we don't know exactly how old he was. No sabíamos exactamente qué edad tenía. He was called a lad. Era, se le llamaba. A young man. A young man. A young man. A joven. Okay. And God needed something from Abraham. Y Dios necesitaba algo de Abraham. But they're covenant friends. Pero ellos eran amigos de pacto. So what Abraham had, he would give to God. Y lo que Abram tenía, se lo daría a Dios. And what God had, he would give to Abraham. Y lo que Dios tenía, se lo daría a Abram. Y Dios necesitaba a su hijo Isaac. So he said to sacrifice Isaac. Y le dijo que sacrificara Isaac. Because this was something God needed. Porque era lo que Dios necesitaba. And Abraham was willing to sacrifice Isaac. Y Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. And Isaac was willing to be sacrificed. Y Isaac también estaba dispuesto a ser sacrificado. So Abraham was probably around 120 years old now. Tal vez ya tenía como 20 años. Y seguramente este joven ya tenía la fuerza suficiente como para aventar al viejito de 100 años. Pero Isaac le permitió que lo amarrara. Y Abraham tomó su cuchillo para sacrificar a Isaac. Y Abraham tomó su cuchillo para sacrificar a Isaac. Porque ahora yo sé que tú no me vas a negar a tu hijo. Aunque la Biblia le llama esto el ángel. Yo creo que era Jesús antes de que viniera en el Nuevo Testamento. He saw that Abraham was willing to sacrifice his son. Él vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y ahora, cien años después, en el futuro. En el tiempo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Abraham y sus descendientes necesitaban algo de Dios. They needed a son. Hallelujah. Necesitaban un hijo. A son to be sacrificed. Un hijo que fuera sacrificado. And so God would not withhold his son. Say it again. God would not withhold his son, Jesus Christ, from sacrifice. Y Dios no negó a su hijo para ser sacrificado. But he sacrificed his son, Jesus. Sino que sacrificó a su hijo, Jesús. On the cross. En la cruz. Because his friend, Abraham, was willing to sacrifice his son, Isaac. Porque su amigo, Abraham, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac. So, friendship is very important to God. Así que la amistad es muy importante para Dios. And friendship requires a commitment. Y la amistad requiere compromiso. See, in the world, lots of people talk about friendship. En el mundo, muchos hablan de la amistad. But they don't talk about commitment. Pero no hablan de compromiso. Like, what I have, I'm willing to commit to you. Lo que yo tengo, estoy dispuesto a dártelo. And what you have, you're willing to commit to me. Y lo que tú tienes, estás dispuesto a dármelo. So, a covenant relationship requires commitment. Así que una relación de pacto requiere compromiso. And friendship with God requires a commitment. Y la amistad con Dios requiere compromiso. But a friendship comes with favor and blessings. Pero viene con favores. Y bendiciones. Because God said to Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham. This is his friend. Este es su amigo. He said, I will bless you. Yo te voy a bendecir. And you will be a blessing. Y tú vas a ser bendición. Mira, no tienes nada excepto lo que tú has recibido de Dios. Tú no puedes ser una bendición para otros si tú no has sido bendecido por Dios. Pero si tú eres amigo de Dios, Él te va a bendecir. So that you can bless other people. Para que tú puedas bendecir a otros. Y hay otra cosa acerca de los amigos. Ser un amigo de Dios es poder ir a su cuarto de consejería. Y tener un intercambio de palabras, de conversación ahí con Dios. See, God was going to destroy Sodom and Gomorrah. Porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorrah. But he had to reveal his plans to Abraham. Pero él le tenía que revelar sus planes a Abraham. And Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. Y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorrah. Okay, so we're seeing some patterns here. Y estamos viendo unos patrones aquí. For our friend of God. Para nuestro amigo de Dios. We see the same pattern with Moses. Y vemos el mismo patrón con Moisés. Exodus 32 and 33. Éxodo 32 y 33. God spoke to Abraham face to face. Dios habló a Moisés cara a cara. And like a friend. Como un amigo. He didn't talk to him in dark sayings. Él no le habló en dichos oscuros. He spoke to him face to face. Él le habló cara a cara. And one time when they were up on the mountain together. Y esa vez cuando estaban en la montaña ya juntos. God said, go down off the mountain because you're people. Y Dios le dijo, baja Moisés porque tu pueblo. They have made an idol and called it their God. Han hecho un ídolo y le llaman su Dios. And so God said to Moses, get out of my way. Entonces Dios le dijo a Moisés, quítate de mi camino. Because I'm going to kill your people. Porque voy a matar a tu gente. Your people that you brought out of Egypt. Tu gente que sacaste de Egipto. But see, Moses could talk and argue with God. Pero Moisés pudo hablar y discutir ahí con Dios. Because he's a friend of God. Porque él era amigo de Dios. And Moses said, these are your people. Y Moisés le dijo, no, que es tu pueblo. You brought them in. And you brought them out of Egypt. Y tú los sacaste de Egipto. And you cannot kill them. Y tú no los puedes matar. Porque entonces los egipcios van a pensar que tú no los pudiste liberar. Si tú eres amigo de Dios, tú puedes interceder por las personas. Puedes ir al lugar secreto con Dios. Donde él te revela su corazón. And you reveal your heart to him. Y tú le revelas su corazón. And you intercede for people. Y tú intercedes por las personas. Because you're friends with God. Porque ustedes son amigos de Dios. And you have power with God. Y tienen poder con Dios. And you have favor and blessings with God. Y tienen favor y bendiciones con Dios. Because you are a friend of God. Porque son amigos de Dios. Now, God said, I'm going to send you into Israel. Into the land of Israel. Y le dice Dios, te voy a enviar a la tierra de Israel. But I'm not going to go with you. Pero no voy a ir contigo. I'm going to send my angel with you. Voy a enviar a mi ángel contigo. And you will get all the things I promised you. Y vas a tener todas las cosas que te prometí. But I am not going to go into the promised land with you. Pero yo no voy a ir a la tierra prometida contigo. Now, this, this is what Moses said to him. Eso es lo que Moisés le dice a Dios. If your presence does not go with us. Si tu presencia no va con nosotros. I'm not going to go. Yo no voy a ir. Because a friend of God. Porque un amigo de Dios. Cares more about his presence. ¡Woo! Te preocupa más por su presencia. Than the promises God made. Que las promesas que Dios hizo. Now, say it again. Moses could have had all the promises. Porque Moisés pudo haber tenido todas las promesas. But God said he would not send his presence in with him. Pero Dios le dijo que no le iba a enviar su presencia. If you are a friend of God. Y si tú eres un amigo de Dios. You care more about his presence. A ti te debe preocupar más su presencia. Than you care about his promises. De lo que te preocupen sus promesas. But see, servants just care about the rewards. Pero los sirvientes o los siervos solamente se preocupan por las recompensas. They are performance oriented. Ellos son orientados solamente por las tareas. Por lo que hacen. They do these things for these rewards. Hacen esto para obtener esta recompensa. But a friend of God is a lover of God. Pero un amigo de Dios es un amante de Dios. They want to be in the presence of God. Quieren estar en la presencia de Dios. They enjoy being in his presence. Disfrutan estar en su presencia. They're more concerned about his presence. Les preocupa más estar en su presencia. Than they are about the promises of God. Quieren obtener las promesas de Dios. Now, let's jump quickly to the New Testament. Vayamos rápido al Nuevo Testamento. In John 15, 15. En Juan 15, 15. Jesus says something to his disciples. Jesús le dijo algo a sus discípulos. He says, I no longer call you servants. Le dijo, ya no les voy a llamar más siervos. Pero les llamo, les llamaré amigos. Now, Peter made an interesting comment here. Y Pedro hizo un comentario interesante aquí. In Matthew 19. En Mateo 19. Verses 27 through 30. Versículos 27 al 30. He said, we have left everything. Dice, nosotros hemos dejado todo. See the commitment that the disciples had? ¿Ven el compromiso que tenían los discípulos? They left everything to follow Jesus. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. There's a commitment to be a friend of God. Hay un compromiso para seguir a Jesús. Hay una responsabilidad. Jesus was saying to his closest disciples, you are my friend. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos más cercanos. I no longer call you a servant. Ya no les llamaré más siervos. Because you've made a commitment to God. Porque ustedes hicieron un compromiso con Dios. They left everything to follow Jesus. Ellos dejaron todo por servir a Jesús. So, you may call God friend. Tú tal vez te puedas llamar amigo de Dios. But are you fully committed to God? Pero estás completamente comprometido con él, con Dios. Friends of God are fully committed to God. Los amigos de Dios están completamente comprometidos con Dios. But friendship carries with it God's favor. Y la amistad trae consigo el favor de Dios. And his blessings. Y sus bendiciones. And it gives you access into his heart. Y le da acceso a su corazón. His favor. And into his favor. A su favor. So, you can intercede for people. Así que pueden interceder por las personas. You can change your family. Puedes cambiar a tu familia. You can change your community. Puedes cambiar tu comunidad. You can change your nation. Puedes cambiar tu nación. If you are a friend of God. Si tú eres amigo de Dios. Now, if you just see yourself as a servant. Te ves solamente como un siervo. You're limited in what you can accomplish. Entonces vas a estar limitado en lo que tú puedes hacer. But God has put things in your heart. Pero Dios ha puesto cosas en tu corazón. That you will only be able to accomplish. Que solamente vas a poder realizar. If you are a true friend of God. Si eres un amigo verdadero de Dios. For example, God is preparing for Jesus' return. Amen. Por ejemplo, estarse preparando para el retorno. La segunda venida de Jesús. And Jesus is not going to marry a slave girl. Y Jesús no se va a casar con una esclava. And Jesus is not going to marry a servant girl. Y Jesús no se va a casar con una sirviente. Su novia es gloriosa. ¡Glorious! And you have things in your heart. Tú tienes cosas en tu corazón. That can only be accomplished. Que solo pueden ser realizadas. If you become a friend of God. Si te vuelves amigo de Dios. And you're fully committed to God. Y estás completamente comprometido con Dios. And you're giving God everything you have. Y le das a Dios todo lo que tienes. Then no limitations on you. Y entonces no habrá limitaciones para ti. No limitations on your purpose. No va a haber limitaciones en tu propósito. On fulfilling your purpose. Para cumplir tu propósito. Make a decision today. Decídete hoy. That you are a friend of God. De que tú eres amigo de Dios. That you're fully committed. Que estás completamente comprometido. That you're going to think God's thing, thoughts. Que tú vas a pensar los pensamientos de Dios. And you're going to do God's deeds. Y que tú vas a hacer los hechos de Dios. And you're going to get God's results. Y tú vas a obtener los resultados de Dios. Okay. Amen. Amen. I think about that. I know a lot of people. Yo pienso en muchas personas. But there are some that I call my friends. Pero hay algunas que yo llamo amigos. And these are people that I know would lay down their life for me. Y son esas personas que yo sé que darían su vida por mí. And I would lay down my life for them. Y yo daría mi vida por ellos. And that's exactly what Jesus did for us. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Y mientras nosotros hagamos un compromiso completamente con el Padre. And enter into that friendship with him. Y estar en amistad con él. Y me gustó lo que el hermano Fred dijo. That we are more interested in the presence of God. Que estamos más interesados en la presencia de Dios. Than the promises of God. Que en las promesas de Dios. Y mientras entramos a su presencia. We find life. Encontramos vida. And life more abundantly. Y vida en abundancia. You know with death all around us. Con muerte alrededor de nosotros. The Lord has spoken to me. Dios me habló. To embrace life. Que abracemos la vida. To embrace life. Que abracemos la vida. And that is our commitment to Jesus Christ. Y ese es nuestro compromiso con Jesucristo. That it's not about our agenda any longer. Que ya no se trata de nuestra agenda. It's not about what we want to do. No se trata de lo que nosotros queremos hacer. But every day that we live. Sino que cada día que vivimos. He wants us to embrace life. Quiere que abracemos la vida. He wants that friendship with us. Quiere esa amistad con nosotros. And it's not about how much we do for the Lord. Y no se trata de cuánto hacemos nosotros por el Señor. Jesus told Martha. Jesús le dijo a Martha. In the Gospel of Luke. En el Evangelio de Lucas. Martha, Martha. Martha, Martha. You are so encumbered. With much serving. Estás tan ocupada sirviendo en tus quehaceres. Y ella estaba tan enojada con su hermana. Y ella estaba tan enojada con su hermana. Y Jesús dijo. Martha. You are just busy, 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 busy. Y Jesús le dijo. Ay, Martha. Tú estás nada más. Pero ocupada, ocupada, ocupada. But Mary has chosen the good thing. Pero María ha escogido lo mejor. And it shall not be taken from her. Y no se le será quitado. To sit in my presence. To sit in his presence. Sentarse en su presencia. Mary chose his presence. María eligió su presencia. María eligió su presencia.